muy buenas qué tal cómo estás bienvenido a este vídeo que realmente te va a ser interesante sea de una manera o de otra lo cierto es que si estás aquí seguramente sea porque te interesa o bien conocer los cambios que están a punto de ocurrir en revolut o estás buscando alguna alternativa ya que actualmente estás en revolut pero ves que la cosa se va a complicar y estás buscando alguna alternativa similar parecida y que cumpla con las funcionalidades que actualmente tiene revolut así que no tratar todo esto en este vídeo así que si te gusta desde ya te pido que por favor te suscribas al canal si no lo estás y también puedes dejar un like en el vídeo ya que me ayuda un montón bien vamos al tema que estáis viendo en pantalla es revolut para que no tengan ni idea que seguramente ya lo estáis conociendo porque revolut actualmente está entre los bancos más punteros del mundo ya que ha conseguido unificar un gran volumen de usuarios gracias a todo lo que estaba proponiendo y a todo lo que estaba facilitando a los usuarios ya que pues tampoco había una alternativa real que fuera tan fácil tan sencilla y que pues ir a todos estos diferentes servicios hacia una aplicación para todas las finanzas donde tú puedes crear una cuenta es obviamente te da un número de iván de un banco extranjero y a partir pues también te permite que si viajas al extranjero pues puedas realizar directamente con esa tarjeta que también te da esta aplicación puedas pagar en diferentes divisas es decir no tienes que preocuparte si estás en un país que aceptan euros dólares o cualquier otra divisa simplemente pagas con la tarjeta y te aseguran intentar hacer el mejor cambio de divisa más barato posible por lo tanto no tienes que sacar dinero previamente y hacer todo eso que siempre es engorroso aparte de que obviamente pues también a veces con según qué banco si pagas con tarjeta toda la vida la conversión es la más favorable al banco pero no la tuya por lo tanto te hablan por todos los lados y también hay mucha gente sobre todo que se metió en tema de revolut por el tema cripto de comprar cripto monedas invertir en cripto monedas y el punto extra que te aporta revolut que es que ofrecía un iván una cuenta bancaria fuera de españa donde estaban asignando ivanes o cuentas de banco de lituania eso qué significa pues que obviamente nuestro dinero no está en españa como tal sino que está en lituania y eso qué significa pues obviamente que no está bajo el mismo paraguas de los señores de hacienda que obviamente quieren conocer toda nuestra información para posteriormente es hablarnos a impuestos y crujir nos todo lo que puedan en base a nuestro movimiento y ganancias que podamos obtener y que nosotros libremente conseguimos con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo así que obviamente la mala noticia de todo esto es que revolut obviamente está muy bien ofrece diferentes servicios como estamos diciendo intercambio de divisas poder pagar con tarjeta de la tarjeta física tarjeta virtual te da pasarela de pago te da la opción de comprar en cripto de forma muy sencilla bueno aquí lo estamos viendo de hecho ya estaba ofreciendo rentabilidades bastante interesantes para poder ahorrar tarjetas unir los los diferentes servicios todo ello comprar oro comprar plata pasar dinero a cripto moneda al instante en fin todo muy bonito pero el tema se acaba en el momento que anuncian que el iván lituano de revolut migrará todas las cuentas a una sucursal española como estáis viendo esto será una noticia aquí tenemos otra revolut anuncia renuncia perdón a tener iván lituano va a migrar todas sus cuentas a españa en los próximos meses y por último porque revolut obliga a utilizar el iván español pues básicamente una de las ventajas que muchos clientes teníamos para utilizar este banco es que permitía diversificar los los riesgos y decidir que banco central quieres que supervise tus cuentas en este caso pues como digo fuera del ámbito de españa es una decisión polémica pero revolut ha anunciado a sus usuarios de españa que no podrá seguir utilizando el iván de lituania como hasta ahora y que tendrán que pasar al iván español sí o sí la única opción para no pasar al iván español es cerrar cancelar borrar tu cuenta actual de revolut sino pues como digo tu cuenta se va a migrar y obviamente vas a pasar de tener una cuenta y un dinero en un banco lituano a un banco español por lo tanto como ya sabemos esa información es compartida con hacienda que somos todos y la agencia tributaria que ya tiene el nombre de tributar de que te van a crujir a que tributes y a impuestos vale entonces sabiendo esto que revoluta actualmente pues está en este punto que alternativas tenemos así más similares más parecidas o que puedan ser incluso parcialmente mejores en el canal privado que es público pero me refiero de forma privada en el canal de telegram que si no estáis unidos también os recomiendo a que os unáis encontráis el link en la descripción del vídeo ya comentamos una noticia de ésta y hablamos también de la alternativa en ella hablábamos de wise que consideramos que actualmente es algo de lo más parecido y en algunos puntos bastante mejor que revolut y que actualmente está ofreciendo iván en bélgica por lo tanto cumple con los requisitos de poder facilitar de poder tener una tarjeta con la que pagar en diferentes divisas que no nos crujan a comisiones también de entrada y salida de dinero con transferencias internacionales y también nos facilita el mundo el del mundo cripto por así decirlo vale aquí podéis ver que aquí explica un poquito cuál sería el formato de este iván en bélgica y tendríamos una cuenta fuera del ámbito del país de que estéis pero en el caso de que estéis en españa pues obviamente sería algo a tener en cuenta aquí como estáis viendo justo el tema de las comisiones que estábamos comentando pues aquí tenemos algunos competidores de wise y como veis sería el más barato para este tipo de comisiones de transferencia internacional que ofrece como podéis ver tu dinero donde y cuando quieras más de 160 países 40 divisas aquí te da un poquito de información sobre todo esto vale esto también os dejaré el link la descripción del vídeo creo que existe la posibilidad de hacer un link de referidos sinceramente no me he mirado exactamente cuáles son los beneficios de hacerlo desde un referido pero creo que os dan algo por crearos la cuenta desde desde ese link dan alguna cantidad a no si son 5 10 20 o 30 euros o dólares la verdad es que no lo sé pero ya digo mejor que nada algo os van a dar y creo sinceramente que también a como reclutador a la otra parte también le ofrecen algo así que es otra forma también de apoyar al canal como siempre digo si queréis utilizar el link que os pongo desde allí para obtener un beneficio bien si queréis hacerlo y no tener ningún tipo de beneficio pero no darme absolutamente nada a mí pues también es totalmente ilícito y podéis hacerlo sin problema como estáis viendo pues también da tarjeta tasas líderes en el mercado de intereses de wise como estáis ofreciendo como estáis viendo perdón y aquí pues podemos ver todas las ventajas que ofrece es bastante interesante es bastante bueno y sería una de las alternativas más fáciles más simples y más parecidas a revolut y que actualmente como he dicho el punto diferencial es que siguen ofreciendo un iván fuera de españa y para mí algo bastante mejor o algo que me llama más la atención y que ya he hablado anteriormente en el canal porque es menos famoso porque está en un país pues bueno menos conocido y eso pues siempre es bueno y y y optan por el anonimato pues la verdad es que yo recomiendo ya sabéis que he hablado alguna vez sobre esto sobre adv cash me parece muy bueno no lo categoría en el mismo grupo de una entidad bancaria de más pero sí que existe posibilidad de poder depositar allí diferentes capitales ya sea en euros en dólares también te ayuda muchísimo para facilitar y convertir ese capital en cripto moneda también te ofrece una tarjeta para poder comprar en diferentes comercios y realizar cambio de divisa sin ningún tipo de problema e incluso puedes solicitar también un iván para que todo te sea mucho más fácil y a nivel de recargas que sea más simple ahora también están trabajando en una adv wallet dos vale adv dos wallet que va también a ofrecer un montón de nuevos servicios que pueden ser muy interesantes va a ser una wallet para que puedas tener allí tanto dólares como euros como cripto moneda y te van a dar diferentes remuneraciones por todo ello y creo que va a ser pues bastante bastante interesante y como digo también están trabajando en poder obtener una dirección iván para que puedas hacer cargas desde allí como digo otro iván obviamente que está fuera de la del ámbito español vale si queréis más información sobre lo que es adv cash que ventaja tiene que inconvenientes en qué país reside esta empresa etcétera podéis buscar ricos pero humildes adv cash y allí tendréis el vídeo donde se trata toda la información en detalle de dónde está esta empresa que ventajas tiene que inconvenientes y allí está especificado absolutamente todo así que nada esto serían un poco de las dos alternativas que os venía a presentar guay si queréis algo muy parecido a revolut pero manteniendo la esencia de la del iván extranjero y si queréis ir un paso más allá pero no ser un neobanco como tal porque no ofrece tantas posibilidades o tantos servicios tan accesibles y fáciles como guays o revolut pero que también se pueden hacer muchísimas cosas y sobre todo priorizar el tema del anonimato adv cash así que todos los links como he dicho los encontréis en la descripción del vídeo podéis haceros la cuenta desde allí podéis haceros la cuenta desde donde queráis así que no hay mayor problema eso es todo por mi parte un fuerte abrazo espero que os haya servido y ya sabéis que cualquier cosa en los comentarios lo podéis poner y lo leeré lo antes posible